¿Usted cree que recuperar las Malvinas está en su convencimiento? Absolutamente. Yo creo que hay condiciones. Para que Argentina logre recuperar las Malvinas, primero tiene que ser una gran nación. Un país destruido, endeudado, abandonado, en decadencia, es muy difícil que pueda sentarse a negociar con una Inglaterra que también está en una debacle histórica, en un punto histórico de debacle muy importante. Pero de todos modos, yo creo que Argentina es un país joven con una curva de crecimiento, de desarrollo hacia adelante, y Argentina es un país de Inglaterra, de Gran Bretaña. Es un país anciano en una curva de crecimiento, y esas dos curvas en algún momento se van a encontrar y las Malvinas van a volver a incorporarse a nuestro territorio. Siempre por la vía diplomática. Sí, obviamente. La vía diplomática es la manifestación de la política en el diálogo. Ahora, perdón, la guerra de Malvinas ocurre, y en algún momento iba a ocurrir, porque llevaban 150 años de usurpación los británicos sin querer negociar en forma bilateral. Es verdad. Entonces, una situación de injusticia, en algún momento, en términos internacionales, termina en una debacle. Sí, seguramente también hay que decir que para la época y para el momento, si se llegó a esa instancia, quizás no era el mejor momento de la Argentina por quienes conducían los destinos del país y las decisiones que tomaron, ¿no? A ver, yo lo que creo es que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Había un tema de una natural injusticia, que era la usurpación de esas islas, que por posición continental, por historia, por afecto, por vínculo cultural, por un montón de cosas, todos sabemos que son argentinos. Y eso en algún momento iba a estar bien. Nunca ha estado en el mejor momento. Siempre ha estado en el mejor momento. Seguro.